Si este es el hoyo, imagínense lo que viene. Si hay un hoyo económico, llega una abundancia económica anormal. Si hay hoyo de tristeza, llegarán días de alegría máxima. Si hay hoyo en toda la facilidad de ir a los templos, de ir a los templos vacíos, de Yishivot vacías, dificultad de Torá, dificultad de Colelín, imagínense lo que viene después. No regresaremos a la normalidad. Porque nunca después de baches y oscuridad se regresó a la normalidad. Siempre se subió y muy alto. En el hoyo ya te imaginas cómo se verá la colina. Mides el hoyo y ya sabes cómo se verá la colina. Mides el hoyo. Mides el hoyo. Gracias.